Gracias a todos los que están aquí Y... ¡Arriba los latinos! Yo sé que vamos a poder contra esa liga Que estemos unidos Porque, indocumentados o no, todos somos latinos y somos hermanos Y bueno, para continuar Exacto, vida México, ¡ca! Y para continuar, muchísimas gracias al club de fans Que hasta aquí a toda la gente que vino, de verdad, muchas gracias Vamos a continuar con una canción Que es muy especial para mí Espero que también para ustedes Y pues vamos a darle, venga Si pronto te tiene preparado el destino Que vayas por la vida con un nuevo camino Quédate conmigo siempre Si el tiempo nos espía por un rumbo distinto Y siguen tus pasos a un mundo escondido Quédate conmigo siempre Será más ligera la carga si vamos los dos Haciendo más corto el espacio que hay entre tú y yo Así será porque somos almas transparentes Que se entienden nuestras mentes Navegate, ser presente Desafiando la corriente Juntos cruzando senderos de amor y de luz Juntos cruzando senderos de amor y de luz Si debo esperar en un punto preciso De pronto me encuentre perdido Quédate conmigo siempre Si mi pensamiento me sigue contando Puedo estar a tu lado Quédate conmigo siempre Quédate conmigo siempre Será más ligera la carga si vamos los dos Haciendo más corto el espacio que hay entre tú y yo Así será porque somos almas transparentes Y se entienden nuestras mentes Y se entienden nuestras mentes Navegantes de presente Desafiando la corriente Juntos cruzando senderos de amor y de luz 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 Juntos cruzando senderos de amor y de luz